Hill, de Cedar Hill, se ha hundido durante las obras de Reforma. Un feligrés ha declarado que es un milagro que no haya heridos. ¿Y esto me debería sonar a mí? Son edificios en los que haya estado, ¿no? ¿Una iglesia? Ya me están follando el cerebro, tío. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué dices? Ya me han follado el cerebro. De puta madre, no veo nada. Genial. Me encanta. ¿Y ahora qué? Espera, ¿me puedo curar? Tengo una jeringuilla. Me he subido para que me cure más, ¿no? Este sitio es jodido, tío. Porque este es el sitio psicológico. Este es el puto sitio psicológico. El otro... ¿Qué ha sido ese ruido? Unos cristales rompiendo, o sea, no lo has oído, hijo de puta. ¡Oh, shit! ¿Por qué eres tan chunga, hija de puta? ¡Ahora hay unas escaleras! ¡Venga! Y las niñas también son necesarias. Venga, vamos. Abre, abre la puerta. Hay que descubrir el secreto. Hay que descubrir el secreto que se esconde. El secreto que se esconde. Vale, ya estoy en un sitio con malos, ¿no? Ah, no, es el mismo sitio. Oh, no puedo hacer nada. Alguien está teniendo sexo. ¿Estás teniendo sexo, Leslie? ¿Tú solo? ¿Qué le pasa, tío? Leslie tiene algo que ver con toda esta mierda. Está a puntito de llegar. ¿No tienes, Leslie? ¿Sebastián? ¿Por qué se...? ¿Sebastián? Tío. ¿Sebastián? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿De mí? ¿Qué me pasa en la cabeza? ¿Qué me han hecho? ¿Por qué estoy tan drogado? ¿Puedo subir sitios? Bueno, qué chavales. ¿Alguien se ha hecho caca en el chat o todavía no? Contadme cositas. ¿Alguien se ha hecho un poquito de caca, aunque sea un poquito? ¿Nada? ¿Un poquito? ¿Cero? Yo creo que el chungo estaba investigando un poder y Leslie es compatible, pero es retrasadito y no controla. Bueno, ¿este sitio? Tan bonito y tan abierto. Ahora es la iglesia. Ahora vamos a la iglesia, ¿no? Esta es la iglesia que acabamos de ver. Yo estoy flipando. Es el sitio de las fotografías. Sí, sí. Es un tío agudo. Él es listo como yo. Hemos caído los dos al mismo tiempo. Vamos a entrar aquí primero que seguramente haya cosas, ¿no? Eso que le he dicho, desde luego. Vamos a ver que hay aquí. ¿Hay cerebros de esos? Sube, sube. Creo que Leslie es una parte de ti y te está follando la mente en una maquineta de esas. No sé si... Una parte de mí, yo eso no lo había pensado. Lo que yo creo es que a mí me tienen enchufado en la mierda esa. O sea, a mí me tienen enchufado. Eso estoy casi seguro que estoy enchufado. ¿Por qué? Porque están haciéndome algo en el cerebro y justo nos han enseñado como que hay un... Como varios cerebros enchufados a un cerebro... No sé, es muy raro. Igual esto ahora de repente se pone todo oscuro y sangriento, de repente. ¿Este está vivo? He roto el cristal, ¿no? A él no le he hecho nada. A ver, aquí hay una antorcha. No, ¿eso era una granada o una antorcha? Yo creo que es un sueño de resines. Lo había pensado también, tío. Es posible. Lo de que es una parte de ti lo digo por la follada de mente que te despeja la cara. Ya, ya. What? ¿Estás intentando disuadirme? ¡No puedes disuadirme! Soy el detective castellanos. No, ¿sí? ¿Castellanos era, no? ¡Es mi colega! Jonathan, ¿estás bien? La cabeza me daba vueltas. Como si se me fuera a partir dos. Eres un cabrón y me vas a matar. Te acostumbras, ¿no? A que te parta la cabeza. Me separé de ella. Ahí estamos enchufados los tres al cerebro. O sea, este, la chica y yo. Y Leslie. Los cuatro estamos enchufados al cerebro padre. ¿Qué es eso? Pero si es un bicho mierdas, tío. Yo pensé que iba a salir ahí algo. Estaba poniendo la... ¡Eeeh! Son los bichos mierdas. Otra puerta magnífica que solo puede abrir él. A ver, ¿qué pasa? Tira la escalera y ya está. Y no pueden subir. Está fijado, ¿no? Tienen muchos, ¿eh? Y no tengo balas. Estoy en ello. Necesito más tiempo. Mierda. Muy bien. Me encanta. Es mi especialidad el tiempo. No tenía una. Tiene que ser mi especialidad. La, 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 la. No he hecho nada. No he servido para nada. Y ya no tengo balas. Tengo dos balas de estas. ¿Esto para qué era? Tengo a alguien detrás y me va a coger. Tío, o sea... ¡En la puta cara! ¿Pero aguante de qué? Que aguante de... Me voy a tomar por culo mi vida. ¿Pero cómo voy a aguantar si no tengo armas? Me voy a cargar a los dos primeros rápido y ya está, tío. Porque es que si no... Tú me dirás. A ver. Aquí hay balas. Pero no... Pero si estaba a tomar por culo. ¡Uah, chaval! ¡Qué volteletas! Un genio. ¿Tú? ¿Qué te está pegando este? Ah, le estás pegando tú a él. Vale, me parece bien. No puedo retener los buzos más. Aguanta un poco. Sigue cubriéndome. Ya, te le he quitado. Te le he quitado. Te cubro, te cubro, loco. Ese también. Mátalo, mátalo y le quitamos el hacha. Coge el hacha, coge el hacha. Y se lo clavas a este en la cabeza. Vamos, team play. Granadita. ¡No, no, no! Yo quería coger una granada. ¿Dónde están? Aquí. Y les suda la polla. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Leslie, hijo mío. Ya está. Vamos. Vamos, loco. Déjame pasar. ¿Pero qué estás haciendo? No me dejes controlarlo. Ahora. Esto está full birotes, eh. Otra vez, tío. A ver, si necesito... ¿Habrá balas o algo? No le he hecho nada, ¿verdad? Sí, le he quemado. Le he quemado, creo. Tengo una... Ah, mira, si se los voy acercando aquí, se queman. Eso es una buena idea. Dale, dale. ¿Qué tengo? ¿What? ¿Qué dices? Le he cargado, le he cargado. Está buena, está buena. Ahí está. Coge, 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 loco. Coge munición. Yo te curo, Leslie. Dios, ¿qué te han hecho, Leslie? Estás jodido. Los he reventado a todos con el virote este, creo. Esto es fase de peleita, eh. Peleita tal cual, eh. No, deja, Leslie, deja, Leslie. Ahí va tú, chaval. La puta alarma sonando, tío. Que la he puesto para dejar de jugar. Ahora no puedo dejar de jugar. Pero esto ya sabíamos que iba a ocurrir, ¿verdad? Ahí, ahí, arde, arde. Quita alarma, tío, cállate. Una monja. Leslie, tío. Por favor, te lo estoy pidiendo ya, tío. Por favor, te lo estoy pidiendo. Vamos, vamos. ¡No! ¡No, no, no me mates! ¡No! ¡No me mates! Pero si solo me ha tirado al suelo. ¡No me ha matado! ¡No me he matado! ¡Sebastián, vamos! Eh, sí. ¿Me echas una mano? ¡Por favor! ¡Oh! Necesito tu ayuda. Otra geringuilla. Y corre. Venga, va. Lo tenemos. Pensé que me había muerto. Menos mal. Descarsemos un minuto. No podemos seguir este ritmo. Creo. Creo que tenemos que largarnos de aquí lo antes posible. No me jodas. Y esa torre de allí. Igual desde ahí podemos ver todo el terreno. Cualquier cosa es mejor que quedarnos aquí. Venga, tío. Hay que tirar, ¿eh? Vamos a coger el nuevo arma. Oh, pues sí. Una vez he acertado. Un franco. Vale, pues vamos a curarnos. Vamos a ponernos el franco en la... Aquí abajo. A ver. Creo que es así. Es simple. Son y media, chavales. He dicho que iba a jugar hasta y media. Oh, mañana voy a jugar más, seguramente. O sea... Con cuidado. Podrían estar por todas partes. Sí, podrían estar por todas partes. Se me ha roto el espejo. Vale, me parece que va a haber que seguir jugando un poquito. Parece que le iba a dejar, pero... Pero parece que no. Hola, mi amigo. ¿Dónde está el otro? Para que no gaste balas él y yo, ¿no? ¿Me ha abandonado? Hasta aquí. Eh, ¿qué pasa? Ayúdame con estos. Que yo no voy a pegarles, tío. Ayúdame. Dale con el hacha. ¿Tienes un hacha, tío? Y yo no. Claro. Venga, ese también, dale. ¡No te vayas! ¡Jonathan! ¡Jonathan! Esa, esa es, Jonathan. Dale, dale, dale. Ahí está. Ahí está. Vamos a perder aquí el tiempo y las balas. Yo te curo. A ver, vamos a buscar el cerebro. Y... Vente por aquí. ¿Puedes seguirme, Johnny? ¿Qué? Me explota. Eso es una trampa mortal. Eso es una trampa mortal. A ver, vamos a abrir esto. A ver qué hay detrás. Ah, no puedo. Vamos a matar a este de aquí. ¿Puedo matar? Mira cómo sube. Mira cómo sube, colega. Vamos a ir. Yo creo que no nos ha visto. Sí, vale. Esto sí. Johnny, mira. Viene uno. ¿Lul? ¿Alguien me ha tirado un hacha? ¿Me están tirando hachas? Johnny, ven. Johnny. Mira este, mira este. Johnny. ¿Por qué me...? Ahí está, Johnny. Solo me ha quitado toda la vida. Joder. Es un puto inútil, tío. ¿Le puedes... Ya, voy a usar balas porque ya está esta la polla. Pero es que tengo dos, o sea, tampoco tengo muchas más. Joder, qué pesadilla. A ver, venga. ¿Para dónde puedo subir? Vamos a subir aquí arriba. Hay que intentar... Va, tengo que coger unas bolitas aquí, eh. Este cabrón... Este es difícil de matar con la pistola, eh. No se te ve, Johnny. Aguanta, aguanta, Johnny. Aguántalo, que no te vea. ¿Qué haces? Bueno, pues tú te apañas. Hoy voy. Viene otro. Viene a Porti y... Es que es... Mira, mira, mira. ¡Madre mía! Es un combo breaker. Yo remato aquí. Yo ni que remato. Hay un hacha. Mira, cerebros, balas... Perfecto. Me viene de puta madre. No, no, sube, 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 sube. No, no, no. Ya atravieso yo tu cuerpo. No te preocupes. Les hace one shot, eh. Esto era algo que yo podía coger bueno, ¿verdad? Sí, pilotes de estos. Un cerebro gigante. Nos vamos a las tres. Y nos vamos a las tres. Y yo ya sabía que nos íbamos a las putas tres. Es que es así. Es así que está esto de los estrellos. Tengo que empezar a jugar este juego a las once. A ver. ¿Puedes bajar para coger el cerebro? Son muchos cerebros. Vale. Y ahora... Vamos a intentar... Oye, ¿esto lo puedo...? ¿Me vio? Me vio, güey. No estoy, no estoy, no, no estoy. No soy yo lo que busca. No soy yo lo que busca. Johnny, ayuda. ¿Tengo que subir hasta allá arriba o cosa esto? ¿Esto es de las guardias o qué es esto? Vamos a probar la frango, que no la he usado. ¡Ole, qué guapo! Uy, eso es nada mal, eh. Me van a matar al Johnny como no desactive esto. De hecho es bueno desactivarlo, porque puedo crear ahora cosas. Vale, venga, sub, sigamos. Necesito a Johnny para estos, tío. Es que estos tíos aguantan muchísimo. Con la escopeta parece que no. ¿Y con el hacha? Con el hacha es posible que sí, ¿verdad? ¿Desde dónde nos disparan? ¿What? No sé qué está pasando. ¿Todas el qué? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué clase de movimiento has hecho? Vale, venga. Posiblemente tenga que usar la francotirador para algo, ¿verdad? Vamos a seguir cogiendo balas. En este sitio hay muchísimas balas. A ver, vamos a... Explotar esto, quitar esto. A ver, vamos a subir aquí. Mira, espera, ahí hay una palanca. ¿Hay que desactivar esto? ¿O activar esto? Vale. Buen diseño de escenario. Uf, justito. Esta es la parte inicial. Ah, vale, vale. Ya está todo conectado. Está todo conectado. Vale, vamos a las puertas esas. Me voy a llevar el hacha porque me parece súper útil. ¿Una motosierra? ¿O es la puerta? Me parece escuchar una motosierra, tío. Bueno, esto sé dónde está. Es que tengo que subir aquí y a la izquierda. Y a saber lo que habrá aquí dentro. Esa es otra, ¿no? Pero... Vale, eso... Quiere decir que ahí hay cosas malas. ¡Ahí va, Dios! ¿Y esta gente? ¿Y esta gente? ¿De dónde han salido? Tío, no entiendo por qué... Johnny va muy mal. Johnny trabaja muy mal conmigo. No puedo depender de él. A ver... No le pegue, no le pegue, no le pegue. Jeringuilla, jeringuilla. Vale, vale, vale. Cúrate, 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 cúrate. Esta parte es mucho más de acción, ¿eh? Que lo que llevamos... Lo que estábamos jugando hace un rato. ¿Tengo que ir otra vez y activarlo para abrir la puerta? Creo que sí. Johnny no quiere matarles a sus amigos, tío. Pues no me extrañaría porque... Te parece un puto inútil. Te lo digo en serio. Esos quieren cosas malas en un sitio muy personal. Vale, vamos a... Ya no puedo darle otra vez. Tiene que haber otra máquina. Entonces, entiendo. ¿Dónde? ¿Qué está pasando? A ver, tiene que haber una salida en este escenario. No lo he explorado todo al 100%. ¿Por aquí abajo no he ido? Ah, mira, ya viene Johnny. Vale, a ver. Vamos a ir por aquí, que no he ido antes. ¿Puedo? ¡Ojo! ¡Johnny, cuidado! ¡Uy! No sé, ¿dónde me disparan? ¿Dónde cae? Vale, cae por ese camino. De ahí está cayendo, mira. ¡Ah, ya entiendo! ¡Vamos, loco! ¿Está subiendo otro? ¿Este va a saltarme encima? ¿El que había ahí? ¡Tú, hay muchísimos! ¡Que explota, loco! Vale. Está vivo, tío. ¡Eh! No vaya tan rápido. No le hago nada, tío. Creo que Johnny lo está pasando mal, ¿eh? Algo le pasa a Johnny. ¡Hola! Voy a ayudar a Johnny porque algo está pasando con Johnny. ¿Ya está, Johnny? ¿Ya estás tranquilo? O estaba... A lo mejor está pillado ahí. Le están disparando. Hostia, tío. Vienen muchos, ¿eh? Ponernos juntitos. Ahí, juntitos. ¿No estáis juntitos? Ya no tengo más balas contra mí. ¡Oh! ¡What the fuck! No paran de venir, tío. A ver, le cura a este. Esto es algo personal, ¿eh? Por favor, ¡qué asco de mando! Van a seguir viniendo más. Vale, caen aquí. ¡Oh! Ahora vienen los curas. Si pudiera tirarles eso encima, calcularlo para tirarles eso encima. No, esto no son curas. ¿Le he dado yo a él antes? ¿Estás bien? No. Necesito tu ayuda. No me ayudas en nada. Estás aquí sin hacer nada. ¿No explota? Dios, qué hostia la ha pegado. Vale, saca el mal... Ah, no, no sacamos la música. Esto no, esto es una cura. No paran de venir. Tengo que hacer algo. O sea, estoy en un bucle. Estoy en un bucle aquí, ¿eh? Suena muy mal, suena muy mal. ¡Oh, chaval! Vale, vale, vale. Estamos avanzando. Dame tu hacha. Dame tu hacha, dame tu hacha. Dame tu hacha. No hay un hacha. ¿Ha habido un hacha aquí? ¿Esto es un hacha? Vale, él me ha seguido, él me ha seguido. Vamos bien, vamos bien. Vale, lo tenemos. Pues corre. ¿Se ha roto lo de dónde estaba eso? No, no, no. Algo haya pasado raro. Vamos a ver si aquí hay curas o algo. No hay nada. Vamos bien, vamos bien. Pero, pero si es por aquí donde he venido antes. Estoy dando vueltas. Tío, pasa unos quiebros. Mira, mira que hostias le pega al Yuri. Vamos a hacerle bullying. Ahí, está bien hecho el trabajo. Yo sigo sin tener muy claro. ¿Ese cabrón está abriendo las compuertas? Pero yo no puedo subir ahí. Eso es solo para que los bichos sean infinitos. Vente, 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 vente. Vente por aquí, anda. Por aquí no he ido. Pues sí he ido. ¡Ah, aquí va a estar la otra máquina! No, esta es la primera, es igual. Estoy dando vueltas en putos círculos. Si se rompen cuando matas... Pero yo no sé si se ha roto eso. No sé si es eso lo que se ha roto, eh. No estoy seguro. A lo mejor sí. Vamos a matarle, si ya está. Es posible que sea eso. Es que no tengo ni idea. Ahora, mira, sí, sí, se están rompiendo. Vale, vale, pues ya está. Era más fácil de lo que parecía. Esto es como un miniboss solamente. Vale, tío. Sí que me he liado para hacer eso nomás. No, no tengo que pensar. No tengo que disparar. Vale, Leslie ha absorbido el golpe. Ha absorbido todas las balas. A ver, entonces, falta uno. Nos falta uno. Sí, ya sé que lleva diciendo eso, pero como que no, no sé. Pensé que se refería a las máquinas, porque era que le he dado ahí como un botón. Bueno, pero ¿ha venido otro más o no ha venido otro más? ¿Puedo romperla yo a tiros? ¿Sin munición? Sin munición, eh. ¿No va a explotar? Leslie, ¿qué hacemos, hijo mío? Vamos a acercarnos allí, a ver qué pasa, anda. Ojo de esto, que puedo matar a uno de una. Va, va, ahí salta duro, salta. Ah, y ahora sí. ¿Qué está pasando? Pues no ha matado porque no ha querido. ¡Ay, que me mata! Ya está, ¿no? Venga, lo tenemos. ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡No, tío, con... ¿Qué? ¿Qué? ¡No puede ser, tío! Estoy siempre sin balas. A ver, espera. ¿Queda una o está rota? Está rota. ¡Me coge! ¡No me has dado! ¡Qué falso! ¿Qué es esa hitbox? Hay que, hay que, hay que darle una patadita a eso. Y para adentro. Yo creo que sí, ¿eh? No, pues es que no me da tiempo, tío. Ahora, 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 sí, sí, sí. Me voy a morir igual que tú, ¿eh? ¡Hijo de puta! Vamos a morir juntos, ¿eh? Se muere, tío. Vale, ahora creamos virotes de los otros. Me da tiempo, me da tiempo. Aquí. ¿Qué pasa contigo? ¡Qué malo, qué malo! Vale, vale, ya está, ya está, ya está. Es que si no tienes balas, tío, ¿cómo lo haces, tío? Cuidado, podrían estar por todas partes. ¡Fua, chaval! Vamos para allá. Las granadas me las guardo, tío, para los grupos grandes. El ascensor está atascado arriba. Tendremos que subir de la manera. Y ya estamos con la musiquita. La musiquita era como que podías guardar, que había un cristal, ¿no? Hay un putísimo cadáver pillando la puerta, ¿no? Estaba atascado por esto. Diario de Sebastián Castellanos. Han pasado ocho meses desde que Mira y yo nos casamos y tú, pequeña Lili, eres el resultado de nuestro amor. O sea, que lo hicieron fuera del matrimonio, ¿eh? Ojito. ¿Qué ganas tengo de que pasen estos dos meses para conocerte? Ah, vale, que no ha nacido. Ojo, vale. He malinterpretado yo ahí, ¿eh? He tachado de blasfemia lo que estaba dentro de la unión del Señor. Aunque debo admitir que estoy asustado. En mi trabajo me enfrento a infinitos peligros. Pero saber que pronto seré padre me da verdadero pavor. Te prometo que te amaré y te protegeré con todo mi ser mientras esté en este mundo. Emprenderé esta nueva etapa de mi vida del mismo modo que emprendo todas las tareas importantes. Con muchas ganas y el deseo de hacerlo lo mejor que pueda. Quiero que sepas que tu madre y yo ya te queremos y tenemos muchas ganas de que llegues a este mundo. A veces tan duro. Vale, os voy a decir lo que me gustaría. Lo que me gustaría, ¿vale? Es darle a ese espejo. Entrar dentro, ¿vale? Gracias.